Hola a todos chicas y chicas, aquí Tomodachi Life Nocturno, como ya dice por Twitter, lo iba a subir por la noche, así que como siempre os digo, estar atentos a Twitter para cualquier pregunta o cosa que diga, un juego, una serie que tiene tantas visitas que si te dejo la pantalla de inicio durante una hora a la gente le encanta, así que eso es lo que voy a hacer, voy a dejar la pantalla de inicio aquí todo el rato, hoy no juego, es coña, pero es cierto que es lo que voy a hacer. Creo que es un juego que tiene muchísima, muchísima, muchísima repercusión en el canal y es que no, no llego incluso a entenderlo, dije que iba a hacer varias cosas, una la he cumplido, otra no, la canción no la tengo preparada, quería hacer una canción, pero no se me ocurre nada, de verdad, me pongo delante de esto para hacer la canción y me quedo como, y ahora que, y ahora que hago tío, y me quedo un poco pillado, no se que hacer, así que si podéis darme alguna idea de alguna canción, en fin, junta este con este, yo una canción sobre esto, junta este personaje, con este personaje llevo una canción sobre tal, y lo mismo para de aquí a dos días la puedo intentar hacer, darme ideas sobre párrafos o frases que peguen, no se, puedo incluso coger vuestras ideas y que salgan en el siguiente vídeo de Tomodachi Live. Como veis, ya he entrado aquí hoy a jugar, porque no sale nuevo, 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 nuevo abajo, que no ha llegado, han llegado cosas nuevas, pero ya las he visto, lo que sí, si os fijáis, se ha agrandado el, el edificio, ¿vale? Como veis, ahora es muchísimo más grande, y es porque he añadido más personajes y, explotó, y se hizo más grande, una de ellas es Tetra, que ahora mismo está durmiendo, la vamos a dejar tranquila, otra de ellas es Samus Aram, ¿vale? Aquí está, otra de ellas es, no, 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 mira, aquí está, Aonuma, que está tranquilito ahí, tan feliz, está de vecino con Luigi, que ya sabéis que es nuevo, bueno, ya lo presenté en otro episodio, este se ha quedado con este nombre, supongo que será, no sé por qué, porque no puedo, no puedo cambiarle el, vamos a entrar, y a ver si sabéis quién es, muchos sabréis quién es, porque lo he hecho por Twitter, y es el vendedor de las máscaras de, Max Salles, voy a intentar si puedo editarlo, eso, porque es el vendedor feliz, pero es que, fijaros, el apodo no se puede cambiar, tío, no se puede cambiar el apodo, aquí se va a quedar así, tío, el vendedor feliz de máscaras, tío, del Mayor, no se puede cambiar el apodo, así que se queda así, lo siento, vale, ese es uno de los nuevos inquilinos que tenemos aquí, con Samus, con Aonuma, y, quién más, quién más, tenemos a Waluigi, que también está durmiendo, Fils Amech, va a ser el enemigo mortal de Reggie, Fils Amech, y Capitán Falcon, ¡Hola, Capitán Falcon! Con Akeby en mí, dije, lo quiero, lo quiero para mi serie, y aquí está el mí de Capitán Falcon, así que vamos a visitar, bueno, por Samus, la primera, que quiera ser ese amigo de alguien, que esto es importante, así que vamos a atenderlo, me llamo Samus, me haz la amiga de todo el mundo en un deliquete, ¿sí o qué? me gustaría ser amiga de Yanko, uy, uy, pues Yanko ya tiene novia, eh, ya veo nada, vamos a presentárselo, ¿qué puedo hacer para caerle bien? tiene novia, está con Pitch, eh, hace algún pleito, mismamente, gracias por ayudarme, voy a hablar con él, vamos a ver, vamos a ver, cómo se llaman a estos dos, le puso una camisita jugallana, ahí en code, cha-cha-chan, y entra a su casa y pon, pon, toca y entra ahí, ni adelante, ni nada, ¿sabes? se han llevado bien muy bien de nada, toma esto en un agradecimiento, bla, 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 me conozco ya esto, tío no te imaginas, no te imaginas, tío, me dijeron que el nivel máximo era el nivel 20 de los, daos mí, aquí, me lo comentaron, vamos, caso Megakai, tiene un problemilla, está tirado, tío, está ahí en el suelo ah, va, Megakai, cuéntame hola, ¿qué tal estás? pues aquí estamos grabando como siempre, ¿qué va a pasar? joder ay, te ayudo a empezar ña 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 estoy harto de que no te acases y no hagas nada y estás todo el día tirado en el puto apatamento así que estornuda de unas putas, ¿eh? y ve y pide matrimonio a Cristina que no te cuesta nada, que estás al lado venga ya con los pegos tío, no estornudas me parece que lo tengo que dejar en fin, me parece que tiene que dejar de rascar cuando hijos hay me temo que no me has ayudado mucho pues te doy tortón que te cuervo de arrabe amor sincero con Cristina, tío es que no sé qué quieras ya, tío no sé, no no sé qué quieres Cristina está en la fuente Miyamoto está aquí hace mucho que no visito Miyamoto pero es que nunca está en la nunca está, tío pues no sé cosas quiero una cámara de usar y tirar ah, bueno, yo tengo de eso cámara de usar y tirar toma vamos a sacar una artística se basa la foto, en serio sí, sí, eso parece sí, ya la he sacado a ver qué es eso qué es eso no la quiero, tío no la quiero para nada qué caña el título es amor y sueños elevados al infinito pues no me ha gustado, tío te voy a dar 100 puntos pero es que no me ha gustado, tío para darle puntos de experiencia a este hombre que tendrá más que a nivel 2 y es de los primeros que está aquí en la isla es que nunca lo vi yo en su cuarto voy a darte comida que he comprado antes para ver si sube un poco, tío que lo tengo aquí abandonadísimo este hombre y te arrasco la cabeza un poquito que esto es un truco que me han dicho que si haces así así ¿cómo coño es? coño, venga ahora no va a salir oye, ahora no sale ahora sube experiencia ahí está leo un poquito y sube de nivel canciones pop estoy dando canciones a todos ellos para poder hacer músicas aquí en el canal de Megacay cuando haya tiempo bueno este ya está vamos a ver a otro este quiere jugar aquí tengo que meter mira, mira, mira que montón de gente, tío tengo que meter aquí un montón, eh Luigi quiere jugar vamos a jugar con Luigi salimos un poco vemos los eventos que hay por ahí hasta ahora por qué no, venga vamos a jugar un poco lucha libre buah, tío, esto no me gusta esto no me gusta porque es tarde y no tengo ganas da esa fuerza estoy flojóncio déjame Luigi es tarde no quiero hacer ruido ¿qué? pero si esto es calla hoy no me sale nada 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 ya no coincidirás la próxima vez ay, no me sale nada en todo Dachi papá y enigüedad ay, ¿qué te pasa? tiene un problema calla que tiene un problema Luigi tendrá hambre seguramente si es de los nuevos seguramente será tengo hambre o algo de eso buenas a ver, venga tengo que comer ya pues perdóname usted tomo un rugby tomo usted un rugby venga muy bueno pom y subo de nivel y vamos a darle una cancioncita canción de eh rock te lo juro te lo juro que va a haber un día en el que voy a estar una semana entera nomás que haciendo canciones es que me estoy viendo me estoy viendo todo el día haciendo canciones te lo juro medicina para el catarro extiendo la canción a todo el mundo cada vez que subo de nivel Charrey la fuente hay que visitar a Mario Mario está con el Megakai ah, lo de que el Mario tenga el pelo sin rojo es porque me lo pidió me dijo que quiere teñirse y digo pues ya está de un color fuerte digo, pues rojo más fuerte que rojo tío este tiene canción no tiene pues dale a comer toma come come, come, come uy, casi sube vamos a rascarle el melondrón ese que tiene tú qué coño no le gusta ahora la moto de fondo bien es que hace mucho calor esto que está la ventana abierta venga Regi sí sé que te gusta ya, 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 ya ah, ya, ya ahí está ¡ah! vamos te voy a dar un poquito de Coca-Cola uy, que se cae ¡uh! ahí bien, ya subo de nivel joder pues canción de rock nuevamente se estoy intentando dar a todo el mundo una de rock para poder hacer cosas un agradecimiento es que me ha bajado venga un puzzle es raro que Regi sea los primeros no tenga canción tío me llevo dos se la acabo de dar que es un momento igual te has se la trabaja este se la trabaja ya sé que los puedo llamar y tal y cual vale, pero vamos a salir para afuera vamos a ver esta es la fuente vamos a ver las noticias random que siempre están chulas tío ¿el collar qué es? ¿el público ha disfrutado de numerosos artículos relacionados con el collar? ¿qué? aunque las verdaderas estrellas fueran los caramelos de collar y el ciro al blanco con collar ¿qué es eso? el festival se hace con el popular baile que se organiza con el collar como tema ¿qué? hemos preguntado su opinión a algunas veces madre mía noticias aleatorias cogemos dos temas los unimos y lo que salga salió actividad ay todo da chicos con Philz Ametsch si no me equivoco 5 millones tío Cristina y Bayoneta así que vamos allá sabes que me gusta esto tío a mí un brócoli tengo dos magos como siempre dos magos y dos nos guardamos la magia Cristina ataca escasillas que tiene un montón de niveles a ver si no es lo mismo brócoli ha perdido estamos por la brócoli es Mario es Mario Mario Cristina y Bayoneta una crema catalana madre mía del amor hermoso hostia punto débil si o que ataca especial de Cristina ataca normal de Reggie Philz Ametsch y ataca especial de Mario que eso me parece tomar a Mario tío ataca a Mario le he quitado 37 puntos vale ataca normal yo creo que ya está ¿no? sí que el jefe final está muy tocho ahora a la izquierda porque siempre a la izquierda es donde tengo que ir yo no sé por qué la madre ah vale sí bien 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 eso es que es una geoda tío como acierte no lo he visto no me lo creo el demonio geoda ya por nada magia 172 ataca especial de Cristina ha fallado magia 190 ataca especial de Mario no falla Mario tío ahí estamos wow todo el mundo tío que mierda mierden el ataque esos tochos que ataca todo a mí no me gusta nada venga Cristina no falla joder los dos ataques que ha hecho lo han fallado que la geoda ésta sí tiene que vender cara tío pero por lo menos 50 o 100 euros joder con los ataques especiales como fallan atacan a Cristina me la van a matar tío Cristina 206 puntos es que este bicho tiene yo que sé 5000 de vida no sé si me usagerá el jefe tiene un montón le ha acertado con todo en esta ronda ataca bien bien que ataca ha fallado bien bien eso es un turno perdido para ella para la geoda claro la geoda lo estoy llevando como si fuera una persona sabe es un objeto random que te ponen aquí en el en el modo este extraño que por cierto ya podrían haber puesto más niveles o más yo que sé tío siempre es igual el tomo de achicuas adiós ahí se muere alguien fijo uff uff otro de eso y Cristina se va al carajo bien bien parece que no va mal creo bueno siempre digo que no va mal y después ataca a a Cristina a Cristina de los míos que siempre dice que es a los míos pero es que se ha muerto se ha muerto se acabó oye oye pues esta vez ha sido fácil que la otra vez no me sube yo ha sido una geoda pues vamos a venderla conseguida de algo no creo no estos quieren jugar vamos a hacer una cosa tío o sea para hacer el capítulo un poquito más interesante vamos a vender todo la mierda que tengo aquí y voy a inventarme la canción más rando 41 euros voy a inventarme así la canción más rando que exista o sea porque se me ocurre a mí mismo la cabeza no esto no lo quiero mandar voy a venderlo tío porque lo mismo lo vendo y se casan joder que fue lo del viaje que me trajeron del viaje Cristina y Omega Kai de Alemania anda ya por saco voy a a cantar vamos a hacer vamos a ver vamos a ver vale cantar en grupo componer o editar una canción componer una canción de Omega Kai de Cristina de ópera mismamente vamos a a ver para verla como es la canción vale para ver el ritmo vale no me gusta fuera me voy a quedar de fondo what the fuck vamos a ver otro otro tipo de canción otro tipo de canción componer una canción componer una canción componer una canción enamorada ah vale del grupo calla calla musical poca pop creo que ya la he visto era la que hay una terraza cantar vamos a verla como es el ritmo ah esta es la de la terraza vale ya está ya está ya está esta es la de la terraza que más o menos me conozco el ritmo y el pop cual es tío la de pop componer componer una canción enamorada a ver la de pop como es tío es la que sale sí esta va a ser esta va a ser esta va a ser esta va a ser la que me voy a inventar que ya la conozco que ya la conozco más o menos más o menos vamos a ver vamos a pasar a editar tío se me voy a tirar todo el episodio editando esto pero pero vaya de las cojones mientras hoy doy el paso nada hoy no se da el paso me pasa una cosa vamos a pasar flojito me pasa una cosa a ver pongo a no a editar y es que no se declararme 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 es que no se declararme no me coge me cae no se que hacer no esto no va a coger ni de coña ah pues si coge me pasa una cosa y es que no se que hacer quiero declararme declararme aprende a escribir quiero declararme arricolado muy bien pero soy retrasado cremoso cremoso es que puedo cambiarlo de sitio que decir cristina en el puesto de meca y meca en el puesto de cristina se puede hacer eso o sea yo lo de atrás quiero guardar los cambios si quiero quiero cambiar de posición claro editar un grupo editar un grupo confirmar que sea ahí está al revés confirma atención vale confirmar vale ya está ya ahora me voy a componer editar una canción editar una canción eh aquí confirmar y me ahí ahí es que tengo que porque ahora has dicho cremoso o sea es una frase solo ha tom tao reventado que bien me lo paso esto va a ser la otra eh escribe bien revent como se declara en el puesto va a ser epiquísimo reventado esto creo que lo canta ya me he hecho pero cuando se canta cristina tío pero cuando canta cristina tío es que si pusieran cuando canta cada uno que frase dice cada uno lo entendería mejor pero madre mía me pasa una cosa es que no sé casar quiero declararme pero soy retrasado atontado reventado este juego no me deja este juego es muy random te lo digo ya creo que poco más tío este juego es muy random te lo digo ya no sé no sé el juego no me deja deja y acabamos y acabamos con un gran no 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 porque todavía no hemos terminado todavía no hemos terminado todavía no hemos terminado ¿por qué le he de a cantar? ¿por qué le he de a cantar? acabamos con un gran mayúscula todo caguento 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 acá está ¿cómo sale esto? este lado goloso no le he cambiado el nombre esto puede ser muy épico no le he cambiado no le he cambiado me he pasado una cosa y es que no sé qué hacer quiero declararme pero soy un atontado de verdad este es el bueno no le he cambiado pero voy a quiero casarme y me voy a niegar pero no me he cambiado caguento caguento es mejor que que las sílabas que canten en el original sea parecido ¿no? pero bueno hace una prueba si quieres guardar si quieres guardar sí la próxima vez intentaré meterme una buena si queréis ponerme vuestra canción si me gusta mucho puedo incluso editarla y cambiarla o algo de eso no está mal no está mal en un futuro próximo haramos canciones me parece divertido lo que no me parece divertido es que vosotros veáis como hago la canción y estéis aburridos ¿vale? eso es lo que no me gusta pero bueno en un episodio intentaré intentaré en fin intentar hacer las canciones y simplemente reproducirlas ¿vale? una detrás de otra para que nos las pasamos bien así que a ver si Cristina pero no la del juego sino la verdadera me ayuda me ayuda a un humor a un humor me ayuda a hacer esto a hacer las canciones muy bien cuéntame ¿qué tenés tu problema? me gustaría ser amigo de Tetra muy bien pues dale caña presentar ¿de qué puedo hablar para caerle el miedo? pues no lo sé pero vamos a terminar con estas dos presentaciones y acabamos el episodio porque hay otra hay otra presentación por ahí que alguien quiera presentarse a alguien o algo de eso mira Tetra hola soy tu padre bueno en verdad no hola soy el director de la saga ¿qué pasa? cha 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 muy bien se han salido muy bien si no fuera por ti no podría ser su amigo bueno pues a ver que sabemos gracias de nada esas cosas ¿no? tío toma esto un agradecimiento pesado soy malditos olvidarte de comer un sensation de esto y y subo de nivel y te doy una canción venga venga canción de eh que es tecno mismamente wey toma la que es un vuelo que crack a ver quien más quiere presentarse aquí y en code perfecto de la vista yo si yo todo lo que sea presentar chicos a chicas que actualmente tienen ya pareja eso me parece estupendo porque se pueden romper las parejas de si esto lo me y Cristina las demás me den igual se rompen y aquí tenemos más más cosillas más cosillas que haber en fin como bien he dicho estos que hacen sobar y sobar ¿por qué no dormís juntos tío? ¿por qué no dormís juntos? ¿por qué no lo volveré a hacer? ¿qué? está dando un sueño a mí acá y no lo sabía a ver dice no lo volveré a hacer a ver si Cristina dice algo Cristina no ronca ¿qué? no sé qué del zumo de manzana ha dicho vamos a ver el sueño de Minda que siempre son curiosos lo sueño si ya lo he visto repetido loquito hostia nunca lo había visto wiii wiii hamburguesas en fin sueños random ay ese globo tío ¿qué era eso? un globito vamos a ver una cosa tío a ver si puedo antes ya de terminar aquí hay otro sueño lo bueno son todos sueños random a ver si puedo molestar a Megakai o algo mientras soba tío se puede conquistar el mundo ¿conquí qué? ha dicho conquistar hostia le puedo pintar la cara no lo sabía ojeras para Megakai no las ojeras irían aquí en tu caso ¿no? o Megakai es de ¿cómo se come lo de con hoja? tío no sé no me acuerdo qué triste no, sí, sí sí sé cómo es ¿qué es eso? letable oh ¿qué coño? le borro la cara tío wiii yeeey soy un artista y te con hoja ¿qué cojones tío? le borro la cara en fin despierta 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 madre madre antes ha dicho conquistar el mundo te lo juro que le he dicho en fin bueno pues ya hemos comido a Megakai quiere conquistar el mundo en secreto así que nada chicos espero que os haya gustado para el siguiente intentaré traeros cosas más nuevas ya desde así sí o sí las canciones porque se me acaban los recursos en el tomodachi se conmola muchísimo pero no sé no sé no sé no sé bueno así que nada eh si y eso matar incluso más mis pero joder es que ya tengo muchísimos ay dios mío nada que simplemente para casarse hay que jugar mucho o sea que juego todos los días en verdad cuando cuando no estoy grabando juego como un par de veces y nunca pasa nada tío o sea que bueno no sé en el siguiente episodio esperemos que en el siguiente haya más suerte nomás saliós hasta des chau 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 chau